Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz para las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la Palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica, reto a la esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. Bueno, preciosas alabanzas. Las que hemos podido cantar preciosas oraciones, las que escuchamos. En esta mañana, pues, quería en el primer lugar dar una bienvenida a todos, a los que estamos aquí reunidos, a los que nos están escuchando también por medio de YouTube, los que están hoy con nosotros. Y, en especial, de verdad, pues, quisiéramos dar una bienvenida, un saludo a Antolín y a Nelly. Sabemos que es una familia, conocemos la situación de ellos y, de verdad, muy amados aquí entre nosotros. Estamos orando por ellos, por su salud, por su enfermedad y que, en verdad, pues, Dios les pueda bendecir en una manera muy especial en esta mañana. También, como no, pues, a las personas que están hoy aquí entre nosotros, tenemos un grupo de Melide, bienvenidos, Manuel, su familia. También Marga, su madre, bienvenidas aquí con nosotros. Y, luego, también tenemos una familia, creo que están con nosotros por primera vez. Creo que son Fabián y Andrea, si no me equivoco, sus nombres. Bienvenidos, bienvenidos también vosotros y también, pues, todos los demás, ¿no?, los que nos solemos congregar aquí cada domingo. Más días también, ¿no?, pero, en especial, pues, estas reuniones de domingo son reuniones especiales donde todos podemos estar, ¿no? Y, nada, una bienvenida a todos, a los chicos de Ferrol, de Santiago, de Portiño, de Pastoriza, a las chicas, matrimonios, las familias, a todos, ¿no? Y, bueno, yo, en esta mañana y ayer, un poco, pues, pues, pensando, ¿no?, meditaba en mi corazón con qué podría, pues, presentar esta reunión, introducirla en una manera para que todos podíamos, pues, ser bendecidos por ello, ¿no?, que fuera algo para cada uno de nosotros. Y, en verdad, había algo en mi corazón que yo siempre pienso y creo que cada cristiano pensamos lo mismo. Es importante de que cada uno de nosotros examinamos nuestro corazón. Para mí es importante cómo sirvo a Dios, cómo le amo, en qué manera me acerco a Él, en qué manera me reúno cada vez con mis hermanos en la comunión, cómo estoy, si estoy bien, si hay cosas... Bueno, sobre todo, lo que más me tocaba mi corazón es cómo Dios me ve, en qué manera me está viendo Dios, no tanto yo a mí mismo, sino aquello a lo que Dios me está hablando por medio de mis hermanos, por medio de mi palabra, por medio de mis pastores, por medio de todos aquellos medios que Dios ha provisto para mostrarme a mí mi condición delante de Él. Y yo creo que eso es algo que hay, está en la vida de cada cristiano. Y también hoy queremos despertar en la vida de aquellas personas que a lo mejor no conocen a Dios. Yo sé que hay algunas personas entre nosotros y creo que en este texto que vamos a leer, también vamos a poder ver esta parte, la necesidad que también aquellos tienen para acercarse a Dios y tener un encuentro personal con Él. Y yo, si queréis acompañarme al capítulo 7 de Lucas, yo sé que este texto para muchos de vosotros es bastante conocido, pero lo vamos a leer y solamente vamos a hacer un par de puntos aquí, en este texto, para introducir esta reunión. Bueno, aquí yo apuntaba también una pregunta que me hacía, ¿no? Una de las preguntas era, ¿qué es para mí derramar todo mi corazón delante de Dios, en la presencia de Dios? Y para mí esto fue una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque me pregunto, ¿no? ¿Qué traigo a la reunión? ¿Traigo todo lo que soy? ¿Traigo solo una parte? ¿Traigo lo mejor de mí? ¿Traigo solamente lo peor cuando estoy en dificultades, en situaciones y necesito a Dios y veo que necesito a Dios en mi vida? ¿O de verdad traigo todo mi corazón? Porque muchas veces hablamos de esto, ¿no? Y hablamos de derramar de verdad nuestro corazón delante de Dios. Pero de verdad derramamos todo, todo lo que somos, lo peor, lo mejor, todo lo que hay en nuestro ser. Y yo me preguntaba, ¿no? Y yo, una respuesta que yo me di a mí mismo es que no siempre traigo todo. Que hay muchas veces que me quedo con ciertas circunstancias, con cosas que son personales, que yo aprecio mucho, que a lo mejor no quiero dejar que Dios maneje estas cosas. Prefiero manejarles yo, porque para mí son una seguridad, son algo a lo que yo me puedo agarrar. Pero en realidad, yo creo que deberíamos entregar todas estas cosas a los pies de Cristo. Y aquí, en estos versículos, vamos a leerlo en el principio, para poder ver algunas cosas. Aquí desde el versículo, capítulo 7, a partir del versículo 36, El Evangelio de Lucas nos dice, Dice, Y si nos paramos aquí un momento, yo aquí vi tres puntos, tres cosas que para mí son muy importantes. Una de las cosas que yo podía ver aquí, que esta mujer se había acercado en una manera muy diferente a Jesús, que el fariseo que la invitó a su casa. Y vemos que se acerca en una manera humilde, humillada, necesitada. Se acerca por detrás, a sus pies, porque ni siquiera, probablemente, quiso mirarla a los ojos, sabiendo cuál era su condición. Y yo me pregunto a mí, si yo siempre soy consciente, cuál es mi condición, cuánta necesidad tengo de Dios, en qué manera me tengo que acercar a Dios. Y vemos esta mujer que se acerca a Jesús en una manera muy humilde, por atrás, a sus pies, humillada. La segunda, dice que regó con lágrimas sus pies. Y yo, había una cosa que me conmovía mucho, porque pensaba en las lágrimas. En cuántas lágrimas derramo en la vida. Luego vamos a ver que esto es algo muy importante, porque en esta vida, cristianos, debemos derramar lágrimas. Y yo muchas veces tengo que reconocer que solamente derramo lágrimas por mí mismo. ¿Y cuántas lágrimas derramo por otros? Por mi vida en miseria, muchas veces. Por aquellas necesidades que me rodean, por aquello que Dios me está mostrando de que no está bien en mi vida. ¿Cuántas lágrimas derramo por esto? Y aquí vemos unas lágrimas físicas, apuntaba yo, porque para mí era importante. No eran unas lágrimas que no se vieran. Eran unas lágrimas que caían de los ojos de esta mujer y regaban los pies de Jesús. Imagínate cuántas lágrimas al reconocer. Y yo me pregunto, ¿de verdad yo reconozco esta necesidad de Dios en mi vida en esta manera? Y aquí vemos el tercer punto, que ungía sus pies con perfume. Y yo para mí esto, digo, lo mejor. Era una mujer pecadora, probablemente era una mujer que no tenía mucho de nada. Pero tenía un perfume. No sabemos cómo lo ha ganado, pero para ella seguramente que fue algo de más valor que ella ha podido tener. Y como empezamos antes, dije que hay veces que tengo cosas en mi vida que a lo mejor valoro. Y no los quiero derramar a Dios. No los quiero entregar a Dios. Los quiero manejar. Pero esta mujer ha traído todo y lo ha dejado todo en las manos de Dios. Yo con esto quiero animar en esta mañana de que podemos entregar todo en las manos de Dios. De que podamos derramar lágrimas nuestros momentos difíciles, complicados. Pero que a la vez traigamos a Dios todo lo mejor. Todo lo que somos en nuestra vida. Y aquí me hacía yo una pregunta porque luego la historia sigue. Vamos a leerla hasta el final. Vamos a ver dos cositas y ya terminamos. Y dice que entonces respondía Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, dice, di maestro. Una creador tenía dos deudores. El uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, dice, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y yo me hacía pregunta, ¿no? Y digo, ¿cuánto me ha perdonado Dios a mí? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto pecado? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántas cosas en mi corazón? Aún cantábamos esta preciosa alabanza, ¿no? Que habla de la sangre de Cristo, ¿no? De que solo ella puede perdonar. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sacrificio en la cruz por perdón de mis pecados? Pero la pregunta es que si yo sé valorar esto, lo que Dios ha hecho por mí en la cruz. Si yo sé dar valor a esta obra que Cristo ha hecho por mí. Y me preguntaban, ¿no? Y la verdad es que me venían lágrimas a mis ojos porque a veces, muchas veces, tengo que reconocer de que no sé valorar esta obra que Cristo hizo en la cruz por mí. Hay varios versículos, pero no los quiero leer porque no quiero alargarme más. Solamente quería decir que Cristo en su vida aquí en la tierra, oraba con lágrimas. Oraba con lágrimas, esto la palabra de Dios nos lo dice. Pablo, en su servicio, aquí en la tierra, dice que él servía con lágrimas. Las lágrimas en nuestras vidas son muy importantes porque dice que aquellos, dice que siembran con lágrimas, dice que con regocijo cosecharán. Y esto debería ser vida de cada uno de nosotros. Esto debería ser mi vida, ¿no? Y yo, pues, animo a eso, ¿no? De que cada uno en lo personal, pues, nos podemos examinar, de que podamos pensar en estas cosas, en cómo estamos, cómo Dios nos está viendo, si nos estamos acercando a Dios o estamos cerca de él en una manera correcta, ¿no? Y nada más, yo, esto es lo que tenía, ¿no?, para presentar esta reunión. Luego José Carlos, pues, nos va a compartir de la palabra, ¿no? Y nada, yo, si os parece, pues, iniciamos esta reunión con una oración, cantamos, cantamos algo, ¿no?, y luego, pues, seguimos. Gracias. Alzando mis manos, ante tu presencia, con ellas vacías me postran de ti. Señor, no tengo nada, si tú no me lo das, lléname, Jesús. Alzando mis manos, ante tu presencia, ante tu presencia, con ellas vacías me postran de ti. Señor, no tengo nada, si tú no me lo das, lléname, Jesús. Lléname de tu gozo, lléname de tu amor, derrama en mi vida tu precioso perdón. Señor, 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 en mí no hay nada, si tú no me lo das, lléname de ti. eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad, eres el Dios de mi vida, quien te se va a adorar. Señor, 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 eternamente, mis labios, que alabarán, que alabarán, eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad, mi gran necesidad, eres el Dios de mi vida, quien te se va a adorar. Señor, eternamente, mis labios, te alabarán, te alabarán, lléname de tu gozo, lléname de tu gozo, lléname de tu amor, Señor, 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 en mí no hay nada, si tú no me lo das, lléname de ti. eres mi mayor anhelo, mi gran necesidad, eres el Dios de mi vida, quien te se va a adorar. Señor, eternamente, mis labios, mis labios, te alabarán, lléname de ti. Me gozaré, Señor, en tu presencia, me gozaré, Señor, Señor, en tu amor, me invitas a morar, me invitas a morar, en tu santuario, dominado por tu amor, descansaré. que en verdad te amamos, Señor, en verdad te amamos, Señor, en verdad te amamos, Señor, te alabaré. Si en verdad te amamos Señor Me alabaré Si en verdad te amamos Señor Si en verdad te amamos Señor Si en verdad te amamos Señor Me alabaré Si en verdad te amamos Señor Si en verdad te amamos Señor Si en verdad te amamos Señor Te amamos Señor Si en verdad 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 te amamos Señor ejercicio de memoria precisa y bueno como no pedro y manoli que están aquí jonathan y david dos de sus hijos también en méxico entonces bueno que podemos decir estamos muy contentos por todo esto pero es verdad que hoy de una manera muy especial también me uno a saludar a antolín y anelli por el momento difícil que ellos están viviendo y sobre todo por la fe que nos proyectan la confianza el sentimiento de gracia de dios en su vida en momentos tan complicados cuando aparentemente falta la salud y está uno en el riesgo de terminar su peregrinaje aquí en la tierra entonces para ellos un fuerte abrazo doble abrazo triple abrazo y deseándoles que una vez más el señor como lo está haciendo siga teniendo una mano providente en su propia experiencia vamos a ir de nuevo al capítulo 8 de la carta de la epístola del apóstol pablo a los romanos y vamos a recordar ese versículo que está que estamos leyendo dentro de del propio contexto donde donde él subsiste y donde él debe de ser explicado interpretado y estamos haciendo varios sermones varias enseñanzas que las hemos titulado tratando con el pecado que las hemos titulado lo que doctrinalmente y bíblicamente es la mortificación de la carne y que en cierta manera es un tema tan extenso es un tema que 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 para poder acabarlo en una reunión o en dos reuniones estaríamos dejándonos por el camino muchas cosas importantes por otro lado estamos dándole mucho énfasis y dándole mucha relevancia y mucha importancia a la comprensión espiritual de lo que aquí el apóstol pablo está enseñando a la iglesia de roma él les está diciendo y declara con una manera contundente categórica rigurosa clara si vivís conforme a la carne moriréis esta es una declaración que no admite peros ni 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 tratar de interpretar otra cosa que lo que el apóstol está diciendo si vivís conforme a la carne moriréis el hombre sin cristo está vive en una absoluta carnalidad en una absoluta condición de pecado está muerto en sus delitos y pecados y si no hay una regeneración espiritual por medio de la cual dios lo dota y le otorga un nuevo nacimiento por la regeneración a través del espíritu santo y por supuesto a través de la gracia exhibida de dios en la obra de cristo en la cruz arrepintiéndose y aceptando por la fe este sacrificio no solamente está muerto sino que morirá eternamente no solamente experimentará la muerte física sino experimentará la muerte espiritual la muerte eterna la condenación el infierno pero también estamos viendo que esta declaración de pablo es a los creyentes como hemos visto él está escribiendo a creyentes a cristianos a los cuales les está diciendo que si viven conforme a la carne morirán pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne entonces vivirán estas dos frases explican claramente lo que el apóstol pablo está tratando de enseñarnos es una realidad que en la iglesia no hay como digo tanta determinación ni tanto interés ni a veces tanta responsabilidad en el propio contraste de lo que es a veces la idea espiritual de las cosas y la propia vida exhibida muchas veces como digo de nuestros labios proferimos y lo proferimos con la mejor voluntad con el mejor deseo y le decimos al señor te amamos sobre todas las cosas y en la vida exhibida estamos muy por debajo de esta expresión y esto tiene que preocupar en enseñanzas anteriores hablábamos acerca de la importancia que esta doctrina tuvo a lo largo de la historia de la iglesia de los creyentes que nos han precedido mucha enseñanza muchos comentarios muchos estudios muchas predicaciones que han quedado registradas escrituralmente y de las que hombres que nos han precedido hablaron claro y largo acerca de esto esto no es un asunto de posición doctrinal esto no es un asunto de tal o cual apellido cristianamente puritanos como owen defendieron esta verdad metodistas como wesley defendieron esta verdad reformados como spurgeon defendieron esta verdad edwards wheatfield etcétera 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 defendieron esta verdad esto no tiene que ver con una salvación que se pierde o no se pierde o una no no tiene que ver con este asunto tiene que ver con la responsabilidad del creyente tiene que ver con la responsabilidad del cristiano tiene que ver con la evidencia propia incontestable y real de una vida que es por y en el espíritu o no lo es y por lo tanto cuando nosotros nos asomamos espiritualmente a esta verdad nosotros tenemos que tomar en serio algunas cosas que están determinando la conducta y la dirección de nuestra vida como digo la importancia y el valor experimental experimental entre lo que nosotros decimos a dios y lo que realmente vivimos para dios casi siempre hay una gran diferencia recordábamos que muchos creyentes a lo largo de los siglos sus expresiones eran señor no te amo como debo de amarte señor no alcanzo los los y los las medias normales no alcanzo el mínimo en mi amor hacia ti pero nosotros hoy declaramos nosotros hoy cuando estamos levantando nuestras manos la biblia dice levantando manos santas o sea estamos calificando una actitud espiritual no unos brazos que se levantan la santidad tiene que estar exhibida en el corazón cuando nuestras manos están levantándose ante dios entonces cuando nosotros nosotros tenemos una cierta reflexión sobre estas cosas nos debe de invitar a poder tomar en serio nuestro cristianismo ser un vaso de honra no es cualquier cosa claramente los vasos de honra como bien decía el apóstol pablo eran aquellos que constantemente se limpiaban de todo lo que estorbaba sus vidas si nos limpiamos de estas cosas si nos limpiamos de estas cosas seremos si nos limpiamos de estas cosas seremos vasos de honra que cosas las que todos tenemos aquí en esta mañana unos en más medida otros en menos medida para nosotros para nosotros no debe de ser una complicación el el pensar por un momento que este sermón que este sermón puede tener tintes de carácter armeniano demasiado enfocado en obras o sencillamente enfocado en hacer para conseguir no no por favor no nos equivoquemos esto sería una muy mala interpretación de lo que pablo aquí nos está enseñando yo sé perfectamente que la salvación que dios nos otorga en cristo jesús es poderosa yo sé perfectamente que la salvación es es aquella que nos sustenta como bien dijo el señor jesucristo y en mi mano no se pierde yo sé perfectamente que aquí no estamos hablando de condenación o de salvación a los creyentes yo soy alguien que respeta la salvación de dios y la entiendo o trato de entenderla bíblicamente pero esto no me da no me da un cheque en blanco ni me da una libertad de criterio para olvidarme de que si no hay un equilibrio entre la justificación esa obra acabada y terminada e imputada por el padre a través de la obra en cristo de la fe en jesucristo de la gracia recibida justificados por la fe tenemos paz para con dios claramente no tenemos dudas de esto pero si no hay un equilibrio entre la justificación y la santificación algo anda mal en el creyente amén muchos creyentes no son creyentes esto hoy abunda en la iglesia o entre en el mundo cristiano no son nacidos de nuevo no han sido regenerados y por lo tanto están tratando de vivir una vida espiritual en la carne de esto ya no hablamos porque esto es una clara imposibilidad esto es un asunto que pesa esto es un asunto que claramente nos 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 preocupa interiormente a veces los padres a lo largo de la educación con sus hijos batallan sobre su cristianismo sobre esta palabra ha nacido o no ha nacido de nuevo de esto depende la salvación del alma de su hijo o de su hija y en muchos casos como digo eh confían en que el señor es fiel viven etapas muy oscuras viven etapas que parece que el amanecer se torna claro viven etapas viven etapas pero claramente el día que esos hijos se convierten a cristo los frutos son inequívocos manifiestan que realmente han nacido de nuevo porque producen frutos que únicamente los puede llevar a cabo y producir el espíritu santo de dios las obras de la carne no por eso no se dice frutos de la carne las obras de la carne son las manifestaciones exteriores que sin esfuerzo el hombre practica en su propia humanidad los frutos del espíritu son aquellos que inicia desarrolla dirige y concluye únicamente el espíritu santo y que califica catalogan diferencian al cristiano bíblico al cristiano verdadero al hijo de dios al santo esto es una esto es un reto verdad entonces muchas veces estos padres ven a sus hijos y tratan de de ver en ellos aquello que la biblia dice como señales inequívocas de un nuevo nacimiento aplican la primera epístola de juan sobre ellos y empiezan a tratar de ver el que es nacido de dios el que es nacido de dios el que es nacido de dios pero hasta que esta obra sucede no se puede mortificar las obras de la carne entonces como digo vamos hacia donde en este momento estamos confiamos en que dios nos pueda como digo dirigir verdad que dios nos pueda por su sabiduría por su sabiduría abrirnos paso y que mi boca torpe no estorbe lo que la biblia quiere enseñar entonces hablamos acerca de equilibrio justificación santificación esa evidencia la salvación es gloriosa la salvación es poderosa la salvación es maravillosa la salvación es perfecta la salvación descansa sobre una obra consumada y acabada amén pero mi experiencia diaria está determinando lo que yo estoy haciendo con mi vida y ahí es donde es importante el calificativo de carnal Pablo Pablo a creyentes les dijo sois carnales y que a mí me llamen o me califiquen con este nombre me debe de preocupar y a ti también te debe de preocupar y este es el asunto amén que estamos estudiando entonces estamos viendo que esta doctrina no es una doctrina como digo eh moderna es una verdad que se ha enseñado a lo largo de la historia de la iglesia muchas veces y por muchos hombres que nosotros consideramos de diferentes denominaciones hemos visto que este texto tiene su paralelo perfecto en colosenses 3 5 si ahí donde el propio apóstol Pablo nos enseña lo mismo que está enseñando en romanos 8 13 recordáis colosenses 3 versículo 5 cuando viene desde ese versículo 1 si pues habéis resucitado con cristo esto que nos habla nuestra salvación nuestra conversión buscad las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra esto es vivir conforme a la carne aquí tienes aquí tienes una frase diferente que te está diciendo exactamente lo mismo poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque porque vosotros sois muertos porque vosotros sois muertos quienes han sido muertos evidentemente los creyentes los creyentes han muerto al hombre de pecado los creyentes han sido liberados del poder de la condenación y de la esclavitud del pecado esto es lo que ha pasado en la cruz del calvario entonces no nos queda duda en cuanto a quien se está refiriendo y a quien se está dirigiendo aquellos que han muerto en cristo y que tienen una vida escondida con cristo en dios por lo tanto cuando jesucristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con él en la gloria amén pero ahora que dice que es lo que está diciendo el verso 5 haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros quienes los que han resucitado con cristo quienes los que han muerto a su vida de pecado y viven para dios quienes los que realmente comparten la expectativa gloriosa del regreso de jesucristo para poder experimentar esa glorificación que nos permitirá vivir en el estado eterno de las cosas entonces pablo no está diciendo nada diferente pablo está diciendo exactamente lo mismo vimos y si dios permite llegaremos hasta ahí que en la propia epístola los gálatas pablo nos habla cuatro veces muy claro acerca de lo que va acompañado de la crucifixión y él nos habla primeramente de esa co crucifixión con cristo galatas 2 20 si con cristo yo estoy juntamente crucificado eso es aquello que le unió al señor aquello que inició la vida del apóstol en cristo jesús él sigue diciendo en el verso 24 que los que son de cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones y él sigue diciendo en galas en el mismo libro versículo capítulo 6 versículo 14 en nada me gloriaré que no sea en la cruz de cristo por la cual yo soy un muerto para el mundo y el mundo es un crucificado para mí está hablando exactamente de lo mismo entonces cuando nosotros podemos ver la importancia que pablo le dio a esta vida experimental entonces debemos de decir señor que estoy entendiendo que estoy viviendo espiritualmente es importante destacar que en el verso 13 del capítulo 8 de romano se está diciendo mortificar las obras de la carne sin embargo tú cuando ves el capítulo 3 de colosenses dice que hagas morir todo lo terrenal que hay en ti esas cosas por las cuales la ira de dios viene sobre nosotros verdad impurezas fornicaciones etcétera etcétera esto nos enseña las obras de la carne en un aspecto exterior visibles por la propia conducta del ser humano pero pablo en romanos 8 está hablando de algo que sucede dentro que es lo mismo que hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros amén entonces hoy vamos a ir a la primera carta del apóstol pablo a los corintios y vamos a estar con un texto tenemos en nuestra mente romanos 8 13 tenemos en nuestra mente el desglose que hemos hecho gramático hemos visto esos aspectos esos detalles en las frases que nos enseñan nos ayudan con el significado pero que no dejan de tener un carácter técnico si nosotros podemos entender la gramática podemos entender el significado de los verbos los sustantivos los adjetivos las preposiciones en griego hasta ahí podemos llegar porque tenemos medios para poder hacer esto si pero nosotros necesitamos llevar a cabo una experiencia esto tiene que ser convertido en algo que vaya más allá de un aspecto técnico en nuestra mente y ahora vamos a leer un versículo tres versículos de los cuales a veces no se toman tan en serio como deberíamos y que en muchos casos se catalogan en una forma prejuiciosa y se les impide enseñar lo que Pablo aquí quiere enseñarnos amén bueno dice el capítulo el capítulo 9 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto versículo venimos leyendo nuestro texto va a ser el 27 pero venimos leyendo un poquito desde el verso 24 dice así no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos los atletas a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido predicador predicador para otros yo mismo venga a ser descalificado o eliminado bueno ahora vamos a a confrontar lo que aquí la palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros partimos de una base tenemos que entender que esta palabra está dirigida de nuevo a creyentes está dirigida a la iglesia de corinto esa iglesia que el apóstol fundó en su segundo viaje misionero en su periplo a lo largo de lo que es grecia sabemos que de grecia pasó a turquía y desde éfeso en su tercer viaje misionero escribió esta epístola a una iglesia que había recibido la verdad a una iglesia que había sido declarada santa como bien dice a la iglesia de dios que está en corinto en los primeros versículos del capítulo 1 a aquellos que han sido santificados en cristo jesús o sea aquellos que realmente comparten con el apóstol la misma esperanza los mismos dones la misma gracia comparten la misma espera en el día de jesucristo cuando ellos serían presentados irreprensibles pero podemos ver que todo esa gloriosa verdad que muchas veces nosotros observamos no sería justo verla en esa manera tan gloriosa cuando descuidamos nuestra vida diariamente todos se nos llenan los ojos cuando hablamos de glorificación se nos llenan los ojos cuando hablamos de escatología se nos llenan los ojos por saber cuál es mi postura si soy pretribulacional mitribulacional postribulacional nos se nos llenan los ojos de muchas verdades de los cielos nuevos la tierra nueva de ese reino milenial de cristo de muchas cosas pero se nos olvidan que muchas de estas cosas tienen su valor real y verdadero cuando tú vives de acuerdo a estas verdades entonces es como engañarnos a nosotros mismos es como sustituir la sabiduría de dios por nuestra propia sabiduría es poner en lugar de cristo en lugar de dios en nuestros corazones en lugar de la enseñanza bíblica perfecta y verdadera del espíritu santo el espíritu santo y mis opiniones la biblia y mis opiniones la biblia y mis posturas no por favor dios no nos dio la palabra de dios para que esto se convirtiera en un debate donde yo voy haciendo una defensa de mí mismo de mi justicia propia aquí hablamos de un hecho fundamental cristo su muerte y su resurrección yo soy resultado de esta gracia por lo tanto no soy dueño de mi vida tengo un señor que se llama jesucristo y en su palabra me ha dejado las maneras las formas el carácter el espejo donde yo me debo de mirar cada día para poder apreciar en mí los parecidos bíblicos con mi señor y esto no es un asunto que debamos de obviar o descuidar Santiago nos enseña que quien se mira en este espejo y realmente es un simple oidor que no actúa en consecuencia es uno que ve su rostro y se olvida de cómo es y esto es lo que pasa en muchas predicaciones y esto es lo que pasa en muchas reuniones nos olvidamos segundos después que salimos por esa puerta nos hemos olvidado de una verdad de la cual depende nuestro gozo y nuestra felicidad y seguimos apostando por nosotros mismos le damos un lugar espiritual a cristo mientras estoy en un culto mientras estoy en un servicio mientras estoy en la iglesia pero durante el día hay un lugar que prevalece que es la idolatría que yo tengo hacia mí mismo yo soy el principal argumento de mi idolatría no hay una idolatría más peligrosa en el creyente que él mismo por eso pablo está diciendo no vivas conforme a la carne no te idolatres ni religiosamente ni en tu manera espiritual de entender las cosas ni en tu suficiencia ni en tu sentir una superioridad mírate diariamente como alguien muy merecedor de todo lo que tienes muy necesitado de saber muchas cosas que no sabes muy necesitado de tener un soporte espiritual de dios para que nuestra conducta se adecue a lo que aquí la palabra nos quiere enseñar pero como digo crecemos cual 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 deportista de este nuevo deporte de las olimpiadas que van escalando apoyándose en 30.000 puntos de apoyo y rápidamente llegamos a una cúspide y de repente nos vemos ahí pero se nos ha olvidado lo más importante recordáis en el inicio de esta reunión puedes imaginarte que tú estuvieras en ese hogar de Simón el fariseo puedes por un momento llevar tu mente hasta ahí haber preparado todo para recibir a Jesucristo entender que Cristo tiene que estar agradecido a tu hospitalidad a tu a tu ser un anfitrión o sea tu casa es más digna que el propio Jesucristo y no piensas que tu casa es indigna y es como pensaba Simón él reunía esa suficiencia pero hay algo que me hizo pensar y que realmente ¿qué le dijo Jesús? Simón una cosa tengo que decir eso es una frase interesante o sea todo estaba muy bien Jesús podía llegar a ver todo el esfuerzo todo el asunto de la cena todo el asunto de la bienvenida todo el asunto de la recepción él podía estar viendo todo y puede estar viendo todo en mí pero sin embargo con tal de que tenga hoy una cosa que decirte harías muy bien en prestar atención y a veces esa cosa el Señor nos tiene que decir de ella depende nuestra felicidad o nuestro fracaso como digo sabemos muchas verdades y las tenemos hasta bien ordenadas e instaladas en nuestro corazón pero hoy el Señor igual tiene una cosa que decirte en la que tienes o tengo que ser corregido exhortado enfocado hablado cambiado y aquello que tenía que decirle era demasiado profundo y muy humillante porque Cristo con dos palabras desnudó el corazón de este hombre a veces somos un poco atrevidos se nos olvidan esos textos que nos dicen quién tendrá esa dignidad de ser tenido por digno para estar en pie cuando el hijo del hombre regrese eso tiene que hacer temblar nuestras piernas tiene que hacer que nuestro corazón se inquiete a veces se nos olvidan tantas y tantas cosas que en este momento deberían de ser principales y actuales Pablo estaba siendo despreciado por esta iglesia Pablo estaba siendo desconsiderado por esta iglesia y Pablo lo que les va a decir ahora es el punto y la unidad en común que todos los cristianos deben de tener y partimos de un punto principal por favor tenemos que decepcionarnos tenemos que desenamorarnos de nosotros mismos es un gran error idolatrarnos pero a veces es un sutil error y en muchos casos es un engaño que no somos capaces de percibir ahora el apóstol si nosotros leemos estos versículos no son complicados de poder entender superficialmente verdad él ahora va a hacer uso de de una metáfora de una metáfora de carácter deportivo va a hablar de atletas si va a hablar de luchadores y no es algo nuevo que el apóstol use si no sabemos perfectamente que la metáfora de la lucha y la metáfora de la carrera es algo que constantemente encontramos no solamente en los escritos de Pablo Pablo habló a Timoteo al final de su última carta la última carta del apóstol él declaró contundentemente he corrido he peleado la buena batalla he acabado la carrera y ahora lo que me está esperando es la corona de justicia una corona que está tremendamente relacionada con la manera de correr y con la manera de luchar Pablo no está diciendo que vivamos de cualquier manera y que independientemente de cómo vivamos de los pecados que cometamos de las veces que somos perdonados en el fin todos vamos a recibir lo mismo no enseña Pablo esto en la vida Pablo habla de una salvación general para todos aquellos que sean lavados y hayan aceptado a Cristo por la fe pero Pablo si se exigía él mismo es porque algo había entendido y algo nos quiere enseñar el escritor de hebreos nos enseña en el capítulo 12 verdad que teniendo en de alrededor nuestra esa gran nube de testigos que ya en el capítulo 11 nos ha enseñado o que posiblemente sean las personas que contemporáneamente están observado observando nuestra manera de vivir o sea aquellos que en un estadio estaban viéndonos correr a ti no te importa como las personas te ven correr no te importa la opinión de un pastor no te importa la opinión de un hermano pues a Dios si le importan las opiniones de la iglesia y tú debes de tomar en serio las opiniones de la iglesia porque a veces obviándolas y desoyéndolas manifiestas que vives conforme a la carne esto es importante dice que tenemos en de alrededor nuestra un gran una gran nube de testigos de testigos y en base a esta verdad entonces despojémonos de todo el peso que tenemos podamos también de ese pecado que nos está asediando y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante o sea el fin el objeto pero el objeto no no varía la manera en la que tenemos que correr el durante es importante en nuestra vida el durante es hacer morir las obras de la carne el durante no es vivir conforme a la carne el durante es poder mortificar la carne por el espíritu para que podamos resistir el pecado que nos asedia para que podamos despojarnos de todo peso y ahí la palabra peso es la palabra que usamos para cáncer oncos es un bulto que no es normal en tu cuerpo es algo que no no tiene una relación natural con tu cuerpo tu debes de observar debes de de por medio de tus exploraciones táctiles a veces las hermanas verdad saben perfectamente que el cáncer de mama es una realidad que muchas mujeres viven en el mundo y por medio de una de una exploración de carácter táctil pueden determinar ciertos bultos y actuar ante un cáncer que les puede matar esto es mortificar la carne esto es hacer exámenes exhaustivos de todo lo que sobra en nuestra vida detectar el amor propio detectar el egoísmo detectar la idolatría y con qué vamos a actuar no necesitamos ir al médico porque ya la palabra de dios nos está dando la prescripción y nos está dando las recetas y nos está dando el diagnóstico y nos está dando el remedio él es el gran médico de galat él es el médico de su pueblo nuestro médico es jehová rafa nuestro sanador no tengo que tener miedo de ver mal en mí al contrario tengo que pedir a dios que me muestre todo aquello que está determinando contradiciendo contrarrestando y ahogando la vida espiritual mi vida y por eso tengo que palparme diariamente bajo la luz escrutadora del espíritu santo y de la palabra de dios que bueno pero muchos creyentes viven totalmente confiados viven para sus peinados para su ropa para su futuro para su bienestar para su placer solamente hay que encontrar horas de ocio de disfrute todo lo que no sea esto es aburrimiento y poquitas horas de oración poquitas horas con la palabra que esperas tener espera ser un hombre espiritual no podemos quien no emplea horas con cristo no puede ser espiritual podrá ser el hombre más eficiente y de esto trataremos también en una obra en un grupo podrá ser una persona de una alta eficacia de un movimiento superior pero espiritualmente no afectar a nada ni a nadie porque el asunto es tiempo de calidad con dios aparentemente podemos estar ofreciendo nuestra casa a cristo y nuestro corazón estar muy lejos de un amor sin tema eso es lo que hizo eso es lo que hizo hay que decir al señor constantemente permíteme hacer una una inspección exhaustiva de mi vida es el espejo me miro en el espejo y evidentemente trato seriamente aquellas cosas que yo veo con claridad que contradicen y en aquellas como dice el propio rey david que el señor nos guarde de aquellas maldadas maldades de aquellos errores que no son ocultos dios nos tiene que ayudar providencialmente entonces decimos verdad nos despojamos el peso nos despojamos del pecado les confrontamos espiritualmente tenemos una actitud de fe y paciencia en el durante ponemos nuestra vista en la promesa poniendo los ojos en Jesús no en ti ni en tu opinión ni en tu criterio de las cosas y en tu definición de pasajes poniendo los ojos en Jesús el autor el adalí el capataz el capitán el jefe de nuestra fe el señor de nuestra iglesia la cabeza del cuerpo de cristo amén amén ponemos esos ojos en ese precursor en ese explorador que corrió antes que nosotros que murió en esa cruz que entró al lugar santísimo y que allí fundamentó nuestra esperanza y ahí la tenemos cual firme ancla por este precursor pródromos el primero en correr esta carrera ese es nuestro señor amén ahora que dice dice el cual eh menospreció el oprobio por el gozo puesto delante del padre y murió en la cruz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ahora nos dice a nosotros considerar reducir todo pensamiento toda visión toda idea a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo tu espiritualidad tu cristianismo tu crecimiento no afloje antes de tiempo y no se canse antes de tiempo porque está fundamentado en una vida de carácter espiritual este es el día a día hermanos este es el minuto a minuto esta es la gran diferencia que hay entre unos y otros aquí en esta mañana superficialmente todos iguales superficialmente todos tenemos una biblia en nuestras manos nosotros no podemos llegar a ver pero algunos creyéndose cristianos sin ser otros absolutamente dedicados a su carne y otros queriendo andar este camino en la propia dificultad pero confiando en dios y mortificando cada día las intenciones de la carne esta idea no es nueva en la biblia cuando cuando pablo está enseñando como como una idea que también es es curiosa es importante aquí estamos hablando de los juegos ísmicos o sea aquellos que se celebraban en corinto es tremendo el poder de lo humano y esta mañana me ponía a pensar me ponía a valorar algunas cosas y podía decir en mi propio corazón señor cuídanos y protégenos del argumento humanista señor cuídanos y protégenos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque es una manipulación tan diabólica guárdanos dios mío pero guárdanos fuertes en la fe sanos en la fe saludables en la fe con una vida espiritual guárdanos en el ejercicio constante de la mortificación de nuestra carne de esa vida en el espíritu y curiosamente todo el entramado griego sabemos que que lo que aquí estamos hablando son las olimpiadas esto lo inventaron los griegos y curiosamente en el año 500 dejó de ser ellos celebraban las olimpiadas principales en la antigua ciudad olimpo después tenían cuatro sub olimpiadas que las celebraban cada dos años unas cada cuatro años como se celebran hoy las olimpiadas no es un hecho solamente curioso si te pones a pensar un poquito seriamente te darás cuenta que en el año 500 dejaron de hacer olimpiadas en el siglo 19 en 1850 un hombre rescató el pensamiento y el espíritu griego y hoy estamos celebrando olimpiadas que peso tiene lo humanista en el mundo europeo pero nosotros ahí vamos disfrutamos anhelamos esperamos termina un mundial y decimos a ver cuando empieza el otro termina un europeo a ver cuando termina la liga a ver cuando comienza vivimos para las cosas terrenales y sin embargo en esto hay un control que está sacando de nuestro corazón un tiempo de calidad y la vida se te está yendo entre tus manos sentado en un sofá mirando televisión esforzándote en la vida para obtener ciertos títulos ciertos estudios que claramente están equilibrados entre tu vida espiritual y lo que tú buscas obtener en la vida y la vida se te está yendo por favor escucha aprovecha tu vida ten una vida digna pero por encima de todo por encima de todo por encima de todo vive una realidad espiritual amén no tenemos que observar mucho para darnos cuenta que el mundo está entrando en tiempos muy interesantes el verso 24 nos está llevando a la conclusión la cual como digo es importante pero lo primero que tenemos que ver es que la enseñanza que el apóstol pablo quiere darnos es que en una carrera todos corren y en esa carrera esta metáfora que estaba tipificando verdad la las las olimpiadas griegas esos juegos de corinto él dice que solamente uno recibe el premio que quiere decirnos con esto pues que evidentemente tenemos que estar en un constante esfuerzo y en una constante vigilancia a las reglas bíblicas de la vida para no ser descalificados y evidentemente para llegar a la meta otro punto importante es que cuando tú observas el verso 25 ahora está dándonos otra modalidad deportiva hemos pasado de la carrera a la lucha dice que todo el que lucha de todo se abstiene bueno esto puede ser un detalle bastante significativo para ser aceptado en estas olimpiadas en estos juegos ismicos era necesario demostrar que habías estado casi un año antes preparándote dedicándote para poder correr esta carrera entonces Pablo está hablándoles en un lenguaje que ellos están entendiendo perfectamente para nosotros que no somos atletas para nosotros que no sabemos muchas cosas bueno tenemos que sacar extraer la verdad espiritual pero los corintios estaban entendiendo perfectamente al apóstol entonces él le sigue diciendo ellos a la verdad para recibir una corona corruptible cuántos cristianos tienen sus metas fijadas en este mundo obtendrás muchas cosas podrás ser distinguido alcanzar y ser como digo nombrado y renombrado y aparecer en todas las páginas de todas las revistas salir en todos los telediarios llegar a ser la persona más mediática y más famosa la persona que es el orgullo de unos padres pero todo lo que tú obtengas en esta vida será una corona corruptible todo todo esto es importante no gastes tus energías en aquello que se va a corromper entiéndolo en esta manera no es para despreciar a nadie no es para sentirnos mejores que nadie es para que primeramente yo que cada uno de los que estamos en esta mañana determinemos exhaustivamente qué es el proyecto que yo tengo de vida ahora dice pero nosotros una incorruptible bueno aquí hay dos cosas en el tiempo que nos quedan no creo que vamos a poder desarrollarlas en la manera justa que tendríamos que eh hacerlo pero sí creo que es conveniente mencionarlo primeramente el premio ahora tienes que tener en tu mente el premio y el premio está condicionado si tú puedes ver ahí en la forma de correr o sea ese premio condiciona esa manera de correr condiciona el que tú recibas este premio este premio Pablo lo va a identificar como corona él aquí está hablando de corona si nosotros cuando pensamos en la biblia vemos que muchas veces en el nuevo testamento nos aparece la palabra corona acompañada de un término o de una frase que le da un significado vamos a pensar en las coronas del nuevo testamento podríamos hablar de la corona de la vida si tenemos la corona de la vida podríamos hablar de la corona de justicia podríamos hablar de la corona incorruptible podríamos hablar de la corona de gozo podríamos hablar de muchos como digo de muchos términos que califican y dan un sentido espiritual a la corona curiosamente el término griego para corona es de donde viene el nombre Esteban pero no estamos hablando de la corona de un rey la corona para un rey en la biblia es la palabra que nosotros usamos como diadema la corona de la cual aquí estamos hablando para poder entendernos en castellano es una guirnalda la corona que recibían estos atletas era una corona que era constituida a veces en hojas de olivo en hojas de laurel o incluso en ramas de pino pero esa corona era una corona que diferenciaba al vencedor al ganador esa corona de victoria una corona que para aquellos pueblos que tenían el privilegio de tener un vencedor entre ellos por donde entraba ese vencedor cerraban la puerta para que ese triunfo no se fuera de la ciudad piensan las cosas que filosóficamente pensaban las culturas antiguas pero ahora yo estoy pensando en esta corona esta corona en cierta manera está hablándome de mi vida de mi carácter de mi carrera de mi corazón de mi espiritualidad no está hablándome del cielo aunque claro que el cielo es inseparable de la corona la salvación es inseparable de la corona pero cuando nosotros pensamos en esos ancianos que se nos presentan en los capítulos 4 y 5 de apocalipsis sabemos perfectamente que esos 24 ancianos si que hacen ellos ponen sus coronas delante de quien del cordero inmolado y de aquel que está en el trono que es el dios padre entonces como digo la corona no está tan centrada en quien la recibe sino en quien la da y quien la recibe de nuevo la vuelve a poner a los pies en el que la da esta será tu vida en la eternidad piensa en esto y es por eso que muchos creyentes están olvidándose de que la vida tiene que estar en unas circunstancias claramente relacionadas con esta corona estamos corriendo verdad estamos corriendo con reglas estamos corriendo espiritualmente estamos corriendo buscando obtener un premio porque porque es posible que en vida habiendo sido predicadores quedemos descalificados y esto es una realidad que tenemos que tomar muy en cuenta si no estamos mortificando las obras de la carne no estamos hablando del infierno no estamos hablando de condenación estamos hablando de descalificación aquí la palabra es reprobo adiquimos o sea probado y no ser hallado justo y correcto no es salvación hermanos entonces ahora podemos observar verdad que para Pablo la manera de correr es la metáfora de la vida espiritual y él no corre como quien no tiene una meta no está corriendo a la aventura a la ventura no aventura aventura no está corriendo de cualquier manera pero tampoco está peleándose como quien golpea al aire si esto era también un deporte y venía a ser un combate que no era real no era contra un contrincante tú sencillamente peleabas sin tener un contrincante enfrente y lanzabas golpes y Pablo dice yo no estoy practicando este tipo de deporte yo tengo un contrincante a quien tengo que golpear y ese contrincante se llama Satanás yo estoy en un ring en una batalla espiritual yo tengo que constantemente defenderme protegerme resistir y actuar con la palabra para todos los ataques del enemigo Pablo no lanza golpes al aire Pablo es certero en su golpear muchos cristianos se olvidan de esto y sencillamente pensando que con unos versículos que se sepan con cierto tiempo de fomentar la espiritualidad de repente estamos como siendo púgiles activos y efectivos y que va nuestra vida tiene que ser una constante en esta pelea hasta el fin de nuestros días somos llamados a esta batalla cuando tú observas este contexto empiezas a introducirte espiritualmente en él empiezas a encontrar en él incentivos verdades espirituales asuntos que que motivan el corazón observa que en este contexto lo que él después va a introducir es la propia vida idólatra de los corintos y cuando tú lees el versículo 5 donde se está enseñando que no debemos de ignorar el capítulo 10 versículo 5 lo tienes ahí donde se nos está poniendo el ejemplo del pueblo de dios de aquellos que estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar y que todos fueron bautizados en la nube y que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que tipificaba a cristo y ahora que dice el verso 5 pero no de todos dios sagrado esto es lo que está enseñando en los versículos que estamos hablando y esto me tiene que preocupar dios tiene que agradarse soy muy consciente que todo lo que yo puedo hacer para dios es por su gracia soy muy consciente que todo lo que yo puedo venir delante de dios es a través de cristo soy muy consciente que él es el mediador para toda acción espiritual de mi vida toda la más mínima la más profunda la más seria todo en mi vida es por y a través de cristo pero eso no está quitando de mí el esfuerzo la actitud el corazón la batalla la dedicación el agotarme el constantemente buscar nuevas fuerzas el obsesionarme y querer vivir una vida espiritual para el señor el despertarme con esto en mi mente vivir con esto en mi mente dormir con esto en mi mente y constantemente pensar no estoy aquí para agradar personas no estoy aquí para ser el pastor más espiritual de la iglesia no estoy aquí para esto estoy aquí señor para que me permitas correr de esta manera andar de esta manera vivir de esta manera y obtener ese premio para que a su vez yo pueda ponerlo a tus pies esto es lo que estamos hablando y por eso tendríamos que incluir ese tribunal de cristo ese tribunal de cristo del cual pablo nos habló y ante el cual todos tendremos que comparecer para recibir la corona de acuerdo a aquello que hayamos hecho en esta vida no para ser juzgados en nuestros pecados porque cristo ya sufrió y fue juzgado por nuestro pecado sino para presentarnos delante de dios y no tenemos tiempo hablaremos de esto presentarnos delante de dios con lo que hemos hecho en esta vida piensa corona piensa carrera piensa piensa ese tribunal de cristo ese juicio que tiene que ver con los juicios escatológicos y que tiene que ver con la iglesia nuestra doctrina sabemos que defendemos una idea pretribulacional premilenial y entendemos que la iglesia será arrebatada para encontrarse con el señor en las nubes y ahí ahí se repartirán coronas ahí será el tribunal de cristo no te importa lo que estás haciendo en esta vida no es un asunto de salvación es un asunto de recompensas una vez un predicador dijo desde el púlpito no todos vamos a tener el mismo recibimiento y algunos creyentes se echaron las manos a la cabeza y despreciaron las palabras del predicador pero quiero recordar que Pedro nos enseña que hay una forma de vivir que nos va a dar y nos va a otorgar una amplia entrada en el reino de nuestro señor jesucristo asegúrate de cómo vas a ser recibido piensa en estas cosas y entonces correr luchar abstenerte mortificar la carne tendrá mucho sentido pero si tú no tienes esta inquietud soy salvo es la gracia el cielo me espera no importa lo que yo haga en esta vida peco me arrepiento peco abogado tengo para con el padre peco la sangre de jesucristo me limpia de todo pecado si es verdad pero esto también es verdad y a veces este contexto se juzga en una manera por la propia prerrogativa teológica o sea tu propia postura hace que este contexto casi lo examinemos equivocadamente y Pablo aquí no está hablando de salvación o condenación Pablo está hablando de aprovechamiento de vida Pablo está hablando de vivir de esta forma Pablo está hablando para ir terminando me ha salido una rima un verso de mortificar la carne esto es lo que nos enseña el verso 27 golpeo mi cuerpo y lo pongo diariamente en servidumbre yo he sido liberado del poder dictatorial del poder terrible del pecado de la autoridad tan despiadada del pecado de su poder condenatorio he sido libre de servir al pecado y hoy lo que yo hago cada día es ofrecer mis miembros como instrumentos de servicio a la justicia he dejado de ser un esclavo del pecado para ser un esclavo de jesucristo un siervo de jesucristo y esto son palabras mayores son palabras son palabras que tienen que pesar en nuestro corazón hermanos y son palabras que hacen que muchas personas se queden por el camino con un testimonio por los suelos y dios como digo es misericordioso y dios quiere que corramos y alcantemos y lleguemos al fin de nuestra carrera amén terminamos en romanos ya podemos preparar nuestro tiempo de adoración para agradecer a cristo el próximo tiempo estaremos de nuevo para continuar un poco más con este contexto que hemos estudiado hoy entonces terminamos en el capítulo 6 de romanos tenemos en nuestra mente pero si hacéis morir las obras de la carne por el espíritu de dios viviréis y ahora nos dice el apóstol verso 12 del capítulo 6 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias lo imposible lo hizo dios amén no podíamos dejar de obedecer y seguir al pecado pero cristo murió y cristo nos dio vida y nosotros vivimos con él dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad y aquí la palabra miembros sabemos que en la propia metáfora del cuerpo tiene un sentido espiritual nuestras manos nuestros ojos nuestra boca nuestros oídos nuestros pies o sea no podemos separar nuestra vida nosotros tenemos un cuerpo estamos dotados de un cuerpo con el que corremos con el que nos esforzamos un cuerpo que golpeamos un cuerpo que ponemos en servidumbre porque queremos ser testimonios para otros y poder llegar hasta el fin habiendo sido un testimonio a otros esto es una gran dignidad hermanos esto es una esta es la buena batalla de la fe entonces dice si no presentaos vosotros mismos a dios como vivos de entre los muertos si pues habéis resucitado con cristo ahí lo tienes y vuestros miembros a dios como instrumentos de justicia aquí podemos ver la relación que hay entre la vida eterna la salvación y el propio desarrollo y la mortificación de la carne la vida que es por el espíritu porque el pecado ya no será el señor de vosotros pues ya no estamos bajo una ley que nos condena sino que estamos bajo una gracia que nos ha perdonado amén radio luz a las naciones canal cristiano de comunicación anunciando salvación hasta lo último de la tierra radio luz a las naciones suscríbete y y y y y